¡Vamos, vamos! ¡Vamos, tíralo! ¡Buena! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Hop! 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 ¡Con la derecha, vamos! ¿Qué ha hecho? ¡Venga, venga! ¡Venga, David! ¡Venga, venga! ¡Joder! ¡Venga! ¡Cuños primero! ¡Cuños primero! ¡Hop! 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 ¡Sede uno! ¡Otra, otra! ¡Hop! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hop! ¡Hop! ¡Muy bien! ¡Minート Wu! Venga David, no te quedes parado Venga David, venga que puedes con esto Venga, que va sobrado Venga, no te quedes ahí parado Ahí no hacemos nada Venga, 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 venga Venga, venga, no te quedes parado Venga, ahora sigue Venga, se para lo que tenemos Venga, venga David Vamos, tira Venga David Venga David Venga Venga, tira, tira, tira